Dentro de la jungla, lejos más allá Un lugar desconocido, te vamos a mostrar En esa jungla, van sobre ruedas Sobre ruedas Todos amigables, y rápidos también Siempre a gran velocidad, con ruedas y no pies Así es la jungla, es sobre ruedas Sobre ruedas Y su ser muy veloz, mantiene todo andando bien Ahí le van el elefante, siempre listo, ves El conejito bongo, quiere verte al llegar Si necesitas lápides, ven ya ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Aquí en la jungla, es sobre ruedas Sobre ruedas La jungla, una sobre ruedas Sobre ruedas Con potencia correr, a rodar, pruebas a girar Con potencia correr, a rodar, pues cuando sientas que vienes Vas a rodar, a rodar Nuestras ruedas, nuestras ruedas Con potencia correr, a rodar, pruebas a girar Con potencia correr, a rodar, pruebas a girar Si necesitas que vienes Vas a rodar, a rodar Nuestras ruedas, vamos a activar ¡Ai, top! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!